sean ustedes bienvenidos nuevamente a esta sección de nuestro canal que es de las más apreciadas y que se llama quien es quien en los cactus bienvenidos a compadrino cactus y bienvenidos a la pasarela cactusera en la pasarela cactusera desfilan los cactuseros más famosos de méxico y del mundo entero en esta ocasión te estoy junto a los de ellos mi compadre horacio bello rodríguez que es el señor y mi ahijado emiliano bello una celebridad mundial a partir de que inventó el injerto de cachete que es el junio muchas gracias por recibir los muchachos bienvenidos bienvenidos como siempre y este bueno aquí mostrándoles una parte de milenio un cactus no presuniendo los la familia de kikos skin lizards godzillas fire y fucurius este turtles plantas increíbles una pasión al final del vídeo vamos a poner una serie de fotos fotografías para que no ustedes qué maravilla de plantas yo digo las que no lo puedo creer y eso no lo veo bueno son increíbles no sé ni cómo denominarlas porque son están geniales todas estas plantas pero el objeto de esta entrevista es sacar del closet a nuestros amigos porque queremos conocer cuál fue su historia como cactuseros todos tenemos una historia déjenme decirles que mi compadre gracias una persona muy exitosa en varias ramas de las actividades comerciales políticas culturales bueno dice un amigo veterinario dice que es una chucha curera el rey midas ahorita de los cartes pero donde él se rima vuelve oro todo lo que toca pero todo tuvo un comienzo tú eres gallero de corazón sin embargo cómo comienza tu carrera platícanos te enamoraste de ellos te regaló una planta como esto yo soy un emprendedor de naturaleza desde pequeño me ha gustado vender y todo y a raíz de eso bueno incursiona en muchas cosas tratando de que el tiempo sea sea fructífero bueno te platico un poco en 2016 con mi hermano y empezamos a ver algunos cactus a él le gustaban ya los cactus y empezamos a comprar plantitas de cactus a la taca cactus pero este una energía a méxico a traer una camioneta llena de cactáceas de 10 pesos de hecho de todo eso ya después en el mismo año empecé a ver que a mí lo que me gustaban eran los astrofitum entonces me cindí completamente dije no lo que yo voy a cultivar son astrofitum y desde entonces a la fecha bueno pues hemos estado trayendo de diferentes maneras y partes del mundo básicamente de lo que es asia indonesia tailandia china de europa de la que era este de italia de francia de este la que era checos república checa este bueno andia japón la unión soviética a de rusia también de rusia también trajeran plantas de ucrania este ya en menores en menores en menor escala no las trajimos ya las plantas madres trajimos toda esta familia de quicos si llegó de una de las de las granjas de las no son grandes esos son animales de los viveros más reputados justamente de la familia de los chicos que desciende de un japonés y llegaron todas las variedades de skin lizard godzilla crestas turtles y diferentes derivaciones de ahí mismo que salen de las familias que ya les mencionaremos y si es una inversión fuerte pienso yo pues si pues este un como un hobby yo lo que digo bueno hay aquel que se gasta su ropa su dinerito en pulque en pulque en que le gustan los zapatos que le gusta la ropa pues a mí me gustaron los cactus y y si estuve haciendo inversiones importantes para mi economía habrá quien sea poquito habrá quien sea mucho pero si no son plantas baratas ustedes lo deben de saber la gente que cultiva este tipo de plantas sabe que hay que invertirle no nada más son las plantas no nada más son las semillas luego tienes unas pérdidas importantísimas con pudriciones con que ya no llegaron se perdieron las detuvieron pierdes un montón y muchos se pueden desmoralizar y los primeros golpes son duros pero es como el boxeador ya después te acostumbras a los chingadazos entonces sabes que llevas una parte de pérdida ahí pero lo bonito es que te apasiona si no te apasiona no tiene caso los hobbies que yo tengo en la vida es porque me apasionan o sea yo antes de vender tardé cuatro años tres años antes de que yo vendiera una planta ya empecé a vender porque empezamos e injertamos aquí hasta 500 hace tres de tres años ahorita hemos llegado a injertar hasta 700 en un día entonces tenemos una producción muy grande las plantas están muy maduras tenemos muchísimas semillas no tenemos tenemos muchísimos brotes es una producción masiva plantas madres tenemos un promedio de 2500 de nuevos injertos ahorita tenemos cerca de 12 mil injertos pero eso es lo que está haciendo actualmente y esa pregunta se la vamos a resolver una vez que emiliano nos diga cómo es que él se integra creérmelo a mí que engordos todos los papás tal vez yo sea uno de ellos que les imponemos nuestras criterios orientamos al exceso a nuestros hijos hasta el punto de que los chamacos dicen adiós pero a mí de miliano me encanta porque aparte cuando eres estudiante y es levantador defensa pregúntenle carmelita qué tal es efectivo es el bus medalla de bronce en los juegos nacionales apenas y está bien chavito ya cuando sea de mi edad va a ser de oro y en los olímpicos sin embargo él también se acercó pero me llamó la atención que no estaba haciendo trabajo cactus cero por ser el hijo de horacio sino que la apasionaba y en particular cuando vi las los injertos y su creatividad le repito eso del injerto de cachete es una celebridad en todo el mundo en todo el mundo se hacen injertos de cachete que él inventó bueno como es que emiliano se integra a la que los cartos te amenazó tu papá con no darte domingo si no te integrabas hubo represión que nació el corazón como fue que te integras emiliano pues cuando lo fuimos a visitar a usted ahí fue donde él fue el primer injerto que hice con usted salió te motivó pero también comimos mucha asesina y tomamos pulque y no te quedaste en eso los cartos te dieron algo ¿no? sí, sí correcto bueno pues miren este le agradecemos a Emiliano también que esté con nosotros porque es muy importante la verdad es que mi compadre es como yo luego dice yo soy libros caros y pone en friega a Emiliano en que es el que injerta la mayor cantidad es él pues yo también mis trabajos y todas esas situaciones donde dedico menor tiempo él estudia va dos veces por día al gimnasio y atiende la página y le apasiona le gusta es una persona que atiende bien es un niño educado y más que nada es son actividades que para nuestros hijos yo estoy súper contento con él de que tenga responsabilidades a su edad tiene 16 años siga llevando sus estudios sea deportista y que le apasione y que las cuide a mí me regaña más él mira ya que está pudriendo y entonces este eso para aquellos que son padres los los cactus es una excelente actividad mi hijo es biólogo y me dio una patada en el trasero dijo yo me voy a las coníferas le mando un saludo por cierto al gran león o esa la historia en la actualidad pues ya ni te pregunto qué estamos haciendo porque a ver puede ser un par de paneos bueno antes déjame decirte algo que no todo es color de rosa a ver a ver como todos ustedes también hay momentos en el periodo como vas aprendiendo cada año y que la práctica hace al maestro sí que te pueden causar que te deprimas que quieras tirar todo porque se te pudrieron porque no salieron las cosas como son lo que hay que hacer en toda actividad que emprendamos es no darnos de por vencidos nunca tampoco escuchen escuchen a esa gente con críticas nocivas que según constructivas donde quieren a los que empiezan a hacerlos de menos y todo eso tampoco los escuchen las acciones de ustedes y ustedes el emprendimiento que hagan si ustedes tienen visualizado hacerlo como negocio si les crea una pasión dentro de su vida un espacio dentro de su vida métanle con todo cada día si no importa si el día de hoy fue malo mañana va a ser mejor y si no pasado mañana esa es la única forma de poder crear no entonces yo he tenido también dificultades plantas que se mueren el proceso me costó mucho trabajo hacerme de mis plantas aquí busqué en méxico primero y pues muy poca gente vendía plantas ahora ya vende muchísimas más especies más variedades perdón entonces yo las tuve que traer de otros lados como muchísimos compañeros que tienen plantas increíbles méxico va a ser creo que de toda la américa latina el conservatorio más grande de astrofitum de toda la américa latina porque aquí hay mucha gente apasionada en astrofitum es verdad miren el problema de las dificultades yo quiero hacer un breve comentario lo enfrentamos todos y no solamente con las plantas sino a veces compadre con nuestros mismos amigos o con la gente cercana aquí a la afición de los cactus con el gremio cactusero porque yo siempre les he dicho el sol sale para todos y no debe de haber lugar en la en este espacio de conservación o simplemente de hobby para actitudes incorrectas yo voy a decir amigos míos me han cuestionado y me han dicho oye pero ya no le hagas entrevistas tantas a Horacio hay mucha gente pobre pues es que discúlpenme pero es que la gente nos pide que entrevistemos no importa si eres muy exitoso o si apenas estás empezando el emprendimiento son igual de valiosos para nosotros también hubo un cuestionamiento que me parece inadmisible es que no se valora el trabajo de la gente en todos los países eso lo decía el director de mi facultad es increíble que Raúl le reconozca en otros países más que aquí en su propio y eso pasa con mi compadre que él no tiene un grupo grandísimo de admiradores en México y en el extranjero pero también tiene un grupo de personas que lo critiquen y además pues que critiquen trabajando yo la verdad yo te respeto mucho te admiro yo solo digo yo lo admiro porque en un tiempo mucho más corto que nosotros que tenemos ya casi cerca de los 30 años él ha hecho creado un emporio en un género que le apasionó y ahí vamos a seguir a la siguiente pregunta a dónde te ves en el futuro qué proyectos tienen ambos para Millennium Cactus ahorita a ver si tomo unas fotos de esas plantas para que vean cada una de ellas es una joya que dónde te ves en el futuro compadre bueno ahorita el año que entra queremos traer durante si Dios nos da vida y nuestro trabajo nos lo permite traer el doble de variedades de lo que tenemos hoy de todas las que nos faltan y que no sea posible tener aquí en Millennium Cactus para empezarlas para empezarlas a reproducir en un proceso de que sean accesibles también acá y más que nada tener el jardín aspiro a tener uno de los jardines de Astrofitis más grandes que haya perfecto ¿y tú dónde te ves en el futuro mijo? ya sé heredero del imperio milenio pero que más platícanos en las olimpiadas tengo que sugerirle ideas claro que sí verdad que sí claro que sí pues muchas gracias compadre si quisieran agregar algo o nuestros amigos que nos visitan de Ecuador si tienen alguna opinión que dar sobre el trabajo alguna pregunta bueno en primer lugar estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas de su casa entendemos de que no reciben visitas de aquí pero esta vez ha sido la excepción gracias al padrino para nosotros realmente esto es un sueño conocer esto somos muy fans de ustedes tanto como de su hijo siempre estamos pendientes de sus transmisiones en vivo hemos replicado de cierta forma las técnicas que ustedes están realizando en este género de Astrofitis siempre teníamos el deseo de adquirir algunos ejemplares o semillas pero el hecho de estar demasiado al sur ha sido imposible no quiere enviar regáñalo pues eso nada más felicitarle por todo el trabajo que hace sobre todo de conservación y las enseñanzas que usted nos imparte sobre el tema de lo que son los rasgos genéticos la herencia y todo eso vamos de aquí muy nutridos en conocimiento muchas gracias gracias a ustedes este pues nosotros agradecerles a todos y pues los caminos siguen siendo lo mismo la crítica siempre va a existir y es justamente lo que incentiva a mi me motiva muchísimo me dicen este no tome en cuenta las críticas si las tomo en cuenta me motiva mucho si es lo que me hace a mi lo que me empuja ese es un mayor alimento que pasar y que nadie te vea y que pase tu presencia como si no existiera entonces aquí como sea Millenium Cactus aquí está estamos a disposición de todos ustedes y este próximamente los invitaremos a un gran evento que estamos estructurando no muchas gracias un abrazo una bendición a todos ustedes y continúen sembrando espinas gracias a ti por venir nos despedimos con el clásico saludos y saludos